Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal En el día de hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo que cambiaría del Winter Wonderland 2023 Cuáles han sido sus puntos más fuertes y lo que deberían cambiar de cara a próximos eventos Si eres fan de ARK y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente Sin más delación, empecemos Primero que nada chicos, vamos a empezar con lo bueno del Winter Wonderland Y yo creo que lo más importante y lo más destacado que podemos resaltar es el lanzamiento de las Cryopods y la Crio Nevera Que yo sé que hay un poquito de discordia con este asunto porque viene con unas nuevas reglas para los jugadores de servidores oficiales y no oficiales En este caso, pues muchas personas se pusieron reacias a las nuevas reglas que tiene este tipo de aparato Por las limitantes a la hora de sacar una criatura en cualquier punto del mapa Necesita cerca del área de una Crio Nevera y cositas así Entiendo que puede ser muy molesta para algunas personas Pero también entiendo la postura de Wildcard donde quieren intentar regular las cosas en el PvP Ya saben que ahí es una simple selva Entonces poner reglas y poner limitantes a estas personas que hacen trampa Que meten criaturas abajo del mesh para poder hacer de las suyas Pues me parece una muy buena idea Entonces no sabemos si se van a quedar así o van a cambiar en el lanzamiento del mapa de Extinction Que ya saben que responden a este mapa Pero yo creo que si sería una buena opción que le añadan de vez en cuando alguna actualización a las Crio Neveras Para poder simplemente mejorarlas poquito a poco Ya saben que en este caso la sacaron por el tema del límite de criaturas que teníamos actualmente en oficiales Que ya estaba totalmente rebasado Ya habíamos alcanzado el límite de criaturas Entonces ya no podías tamear Ya no podías sacar huevitos El lag estaba imposible Entonces esto ha regulado bastante el tema del ping Y el tema de poder sacar una criatura cuando tú quieras Sobre el contenido ya per se dentro del evento También me gustó bastante Porque si bien repite cosas como nuestro querido Raptor Claus También tiene cosas nuevas y muy interesantes Como las criaturas nuevas que añadieron durante este evento Ya saben que este tipo de eventos son eventos mod Por lo que ahora abre la puerta a crear diferentes eventos No solo de fechas específicas Como podría ser el de Navidad, el de Halloween o el de San Valentín Sino que podrían agarrar un tema en específico y crear un evento particular ¿A qué te refieres con esto Bat? Pues simplemente podrían hacer un evento tipo Cyberpunk Donde podrías conseguir algún tipo de traje o skin para tu armadura Que sea de esta temática O incluso temática medieval Con sombreros de bruja y cositas así De magos y brujas como tipo Harry Potter O incluso algo tipo Monster Hunter Porque ahora con ese tipo de cosas Ya no te limitas al tema de las fechas Obviamente no estoy asegurando que esto vaya a pasar Pero la opción ahí existe Porque ahora se abre la opción a que muchas personas A muchos creadores de contenido en cuanto a mods Podrían proporcionar sus servicios Y crear eventos específicos para Ark Ascended Algo que gustó bastante y que llamó mucho la atención Es la mecánica de los regalos de el Raptor Claus Donde te portas bien o te portas mal Puedes conseguir un regalito o incluso el traje de campus Esto fue una mecánica muy interesante Y muchas personas vi que consiguieron criaturas muy importantes E interesantes con una estadística muy buena Personalmente yo intenté mucho sacar criaturas Pero si hice unos cuantos intentos Y entre lo más destacado que conseguí Fue una achatina con full puntos en comida Lo cual está súper interesante Porque es un bichito nivel 50 Muy barato de clonar Y me permite que todos sus puntos estén enfocados en la vida Por lo que va a ser una criatura Que va a tardar muchísimo en morirse de hambre Y me permite producir cemento de una forma muy especial También las nuevas criaturas que metieron El pegomastas Grinch que te roba los regalos También los ayudantes de Santa Que son yetis con gorrito de Santa Claus Que tiran de vez en cuando algún tipo de regalito De muérdago de carbón Y sobre todo el abominable hombre de las nieves Que es bastante duro Ahí tengo una captura que publicamos en Twitter Donde me enfrenté con uno de estos compañeros Y estaba durísimo Más duro que la realidad decía en ese post Porque si está bastante poderoso Aguanta bastante Y con un giganoto me costó bastante derrotarlo Pero te permite farmear diferentes cositas Y tiene mucho nivel Lo cual está muy bueno Porque le da juego a las personas A poder buscar estas criaturas Y de vez en cuando Incluso encontrarse con el reno Para poder farmear estos recursos Entonces en este caso No hicimos video del reno Porque si está muy complicado de encontrar en oficial Pero Hay esta evolución para poder domesticarlo Domesticarlo entre comillas Porque tienes que darle la zanahoria Pero es muy complicado Por el tema del lag Y que la señal Para darle de comer la zanahoria Pues se hacía más rápida Conforme ibas avanzando Entonces esto es lo bueno Que tiene el Winter Wonderland 2023 Ahora sobre los puntos malos Del Winter Wonderland Porque si bien No tiene muchas cosas malas No es exento A que pasen cosas malas Y negativas En este caso Si supera las cosas positivas A las malas Pero las malas Son cosas muy interesantes Y muy importantes Que incluso van de la mano Con lo que cambiaría Para el próximo evento En este caso Me refiero al RAID 1.5 Que si bien Muchas personas me han dicho Que en mi servidor de consola Yo si tengo por 3 En mi servidor de Cross Yo tengo de Xbox Yo tengo por 3 En mi servidor de Playstation Yo también lo tengo por 3 Pero en este caso chicos Nosotros los jugadores de PC Que empezamos desde el lanzamiento Tuvimos RAID 1.5 Entonces ya pasaron Dos eventos Ya pasó el Turkey Trial Ya pasó el Winter Wonderland Incluso ya pasó El Extra Life Todo en un solo mes Incluso tuvimos RAID Por 10 más o menos Por 8 Cuando fue el Extra Life Entonces ya tuvimos RAID elevados Porque siguen Empeñándose En el tema De mantener El 1.5 Al principio Lo entendía Por el tema De la crianza Para que la gente No esté sacando Muchísimas criaturas No esté domando A lo bestia No esté sacando Crías En cantidades masivas Por el tema Del límite de criaturas Que teníamos En los servidores Pero ahora Ya tenemos Las Cryopods Incluso desde el lanzamiento Del Winter Wonderland Entonces ¿Por qué No pusieron El RAID Al menos por 2 En servidores oficiales Para los jugadores De PC Que si bien Yo sé Que los jugadores De consola Sobre todo Los de Playstation Empezaron después Que los jugadores De PC Pero cuánto tiempo Necesitan Para poder Ponerse al corriente Cuando ya hubo Un Extra Life Y ya tuvieron Previamente También un Turkey Trial Con por 3 Entonces No estamos Tan avanzados Para poder Experimentar Este RAID Tan bajito Que la verdad Si se agradece Sobre todo En el tema De la crianza Porque por ejemplo Un bichito Un mamut Por ejemplo Un megaterio Que crece En 8 horas En por 1 De gestación Pues crece En 5 horas Aproximadamente Cuando juegas En 1.5 Entonces Quieras que no Te ayuda un poquito Pero aún así Se nota bastante Que está nerfeado El tema De los RAIDs Entonces Esto es algo Que personalmente Se me hace negativo En cuanto al Winter Wonderland Ahora Sobre nuestro Tercer Y último punto Lo que cambiaría Sobre el Winter Wonderland 2023 Y yo creo Que es algo Que todo el mundo Pediría Es que mejoren El RAID De criaturas Interesantes En el tema De los regalos De deseo Vale Ya saben Que anteriormente En el Winter Wonderland Podías pedir de regalo Una Cryopod Para conseguir una criatura Con una buena Estadística Entre comillas Si bien En el papel Está muy interesante Porque yo incluso Vi capturas de gente Que consiguió Giganotos Carchas Y tus Oteutis Con muy buena Estadística Con daño Sobre todo Pues en este caso La gran mayoría De las veces Te salen cosas Totalmente Inservibles No sé Listrosaurios Con oxígeno Kyrucus Con estamina O sea Cosas totalmente Aleatorias Si bien Tienen alguna función Su estadística Suele ser Bastante mala Vale Lo recomendado Sería que hicieran Un pool De criaturas Únicas Que puedan meter Acá en este asunto Y ponerle Una estadística Particular Por ejemplo Vamos a poner Un ejemplo Súper rápido Pido mi deseo Al raptor Claus Empiezo a llenar Mi barrita De buenas acciones En este caso Domesticando Y haciendo cositas así Llenamos la barra Al máximo Al tope máximo Para poder recibir El mejor regalo En este caso Deberíamos ser capaces De conseguir Una criatura Interesante No tiene caso Subir tanto la barra Si al final Vas a recibir Un listrosaurio Vas a recibir Un dodo O algo así Entonces Lo que yo cambiaría Es que Limiten la cantidad De criaturas Que no sea tan aleatorio Y que cada criatura Tenga su estadística Específica Para esa criatura Por ejemplo Si te cae un argentavis Que sea asegurado Que el argentavis Tenga peso Si es un rex Que te asegure Que el rex Tenga daño Si es un tiracoleo Podría hacer daño Peso Vida Etcétera A eso me refiero Con que eso es lo que Podrían cambiar Un regalo Que sea específico Pero que sea Bien regalado A mi no me sirve De nada chicos Que me regalen Un bebé Que tal Que tenga Muchísimos puntos A comida Yo para que quiero eso Otra cosa que cambiaría Y va de la mano Con el tema De los raids Pues que lo aumenten Un poquito más Porque ya pasó Bastante Ya tenemos Dos o tres meses Aproximadamente Desde el lanzamiento De Ark Ascended Y todavía no tenemos Raid por dos En los Evo Event De los fines de semana Y tampoco tenemos Evento por tres Durante los eventos Temáticos Al menos para los jugadores De PC Entonces yo creo Que ya pasó El tiempo suficiente Para que los chicos De consola Se pongan al corriente Con este tema De poder ponerse Al tú por tú Al igual Que los jugadores De PC ¿Por qué? Porque ya tuvieron Sus raids elevados Ya tuvieron dos eventos Incluso el Extra Life Para poder ponerse al corriente Con sus tameos Y su crianza Entonces yo creo Que ya fue El tiempo suficiente Para que Estemos por iguales Y podamos conseguir Este tema Porque incluso Ya viene la apertura De los servidores Y recuerden que Lo mencionaron Durante el mensaje De fin de año De que iban a sacar Una nueva roadmap Donde en enero Este mes de enero Iban a abrir Los servidores Para poder hacer Transferencias Entonces ya deberíamos Estar en teoría En igualdad de condiciones Por lo que Esperaría que Para los próximos Eventos de este año Incluso este próximo viernes Y también el próximo evento Que sería Yo creo que Si no me equivoco El Love Evolve En febrero Pues deberíamos ya Por fin esperar Y contar con eventos Por tres Y por dos Durante los fines de semana Y yo creo que Los demás temas Pues ya están Un poquito de sobra Obviamente pedir Que mejoren el rendimiento Que vaya mejor La estabilidad De los servidores Y poquito más Durante el lanzamiento Del parche de fin de año Sacaron un parche Muy interesante Que estabilizó Muy bien los servidores Así que los invito A que le den una checada A como están actualmente Los servidores oficiales Y que le den Una puldita Ahorita El estudio Igual que estuvo de vacaciones Pero yo vi Ahí en los comentarios Que ya van a regresar Y que van a empezar A parchar cosas Muy importantes En este caso El tema del dragón El tema del overseer Que para los que no saben El overseer No ataca Cuando se convierte En un boss Es un error Que quieras que no Te da ventaja Pero es algo Que no debería pasar Entonces Debe defenderse El overseer De tus ataques Y deben arreglar Ese tema El tema de los crasheos Que si bien No soy muy de comentar Las cosas que me pasan A mi Si me pasan mucho Los crasheos Y en este caso También que mejoren El frame generation Porque en este caso Es muy complicado Jugar con este factor Que se supone Que sería una ventaja Para los que jugamos En PC Entonces Para los chavos De PC El día de mañana Seguramente Les traga un video De como arreglar Su frame generation En una versión Este manual Para que lo puedan utilizar Y llegar por fin A esos 60 FPS Que tanto buscan Pero bueno chicos Que piensan de todo esto Me pueden dejar su opinión En los comentarios Para ustedes Que fue lo bueno Lo malo Y que es lo que cambiarían Del Winter Wonderland 2023 Muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos En un próximo video